y hoy vamos a aprender la canción carolina en nuestra flauta dulce para aprender esta canción vamos a tener que practicar antes algunas notas musicales en la flauta como la nota do que es tapando todos los orificios y soplando suavecito para que salga el sonido bien grave luego también hay que aprender a anotar le que es usando seis dedos adelante y uno atrás también hay que aprender a usar la nota fa que es usando cuatro dedos adelante y luego la nota sol que es esta que usa tres deditos y por último la nota la que es con los dos deditos adelante pero ahí también vamos a usar la octava de re este sería re grave y usaríamos la octava que es re agudo con un solo dedo en la flauta y la octava de fa que sería fa agudo en la cual tapas la mitad o tres cuartas partes del orificio de atrás de la flauta luego de practicar esas notitas para que puedas desarrollar cierto movimiento vamos a pasar a aprender el tema primero voy a tocar toda la melodía para que puedas escuchar cómo suena la música y y y y y y y y y para aprender esta canción vamos a dividirlo en dos partes una sería el coro y otra la estrofa vamos a comenzar vamos a comenzar con el coro haciendo la nota re fa la de subida y ahora vas a hacer fa re do vuelves a hacerle fa la fa la la y hasta ahí tienes toda la mitad de la del coro que sería y y y y y y y y y continuamos ahora vas a volver a tocar lo mismo que el inicio re fa la fa re do y acá en el final es donde cambia vas a hacer do re do re fa fa y y hasta ahí tenemos todo el coro voy a tocar todo el coro bien lento para que observes cada posición y 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 tocas la melodía dos veces no ahora vamos a pasar a lo que sería la estrofa para la estrofa ya usaríamos la nota aguda de re y fa agudo al inicial vamos a hacer re fa fa re de esta forma y contestas haciendo tres veces do y una vez la ahora le sigue este motivo que hacen la sol fa re y y y cierras con este motivo de cuatro veces do y 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 ahora vamos a ir con la mitad de la estrofa que es re fa fa re de nuevo Vuelves a hacer tres veces do Y una vez la La bajada de la, sol, fa, re Y el final sería distinto Haciendo dos veces do Y dos veces fa Ahora voy a tocar toda la estrofa Para que lo puedas observar Y hasta ahí tienes toda la estrofa Lo que yo te recomiendo es practicar siempre lentamente Poco a poco irás subiendo la velocidad Hasta tener cierta destreza Va a ser difícil un poco dominar la nota do y re en el tono grave Ahora voy a tocar toda la melodía completa Desde el coro y la estrofa lentamente Para esta ocasión yo voy a tocar solo una vez Pero tú en tu práctica recuerda que siempre debes tocar dos veces cada una de las frases ¡Gracias! 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 y eso sería todo, mucha suerte, practica siempre lentamente y ve subiendo poco a poco la velocidad